Saludos, estamos aquí en la Rambla, en Barcelona, España viendo un par de tiendas, explorando, ¿verdad? Recién llegamos hace poco llevo como 24 horas sin dormir pero pues seguimos para aprovechar el mismo día voy a enseñarles unas imágenes de lo concurrida que está esta calle ahí está Puchi, bien pegado al celular pero pues vamos a ver qué encontramos, estamos explorando por ahí bueno, aquí encontramos la tienda del Barca, del Barça o el Barcelona, como quieran decirle vamos a entrar a verla definitivamente porque este que está aquí es bien fanático el fútbol y vamos a ver quién está bueno, vamos a ver cómo frega esto ¡Gracias! 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 esta tienda grande tiene tres pisos Yo creo que el de abajo es de niños El del medio creo que es de hombres Y el de arriba creo que es de mujeres No estoy seguro, pero voy a subir a grabar Para enseñarles Este es el tercer piso Aquí hay ropa de mujeres Y de hombres Está como que dividido ¡Suscríbete! Exacto, como mencioné El piso de abajo, el último piso Es de niños ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me imagino que en ese printing lab puedes hacer las camisas con tu nombre Me imagino yo, ¿verdad? No he preguntado, pero eso es lo que me huele Sí Update, ya pregunté y eso es Puedes mandarle a hacer con tu apellido atrás Tu nombre, todo esto Cualquier camisa que compres aquí en la tienda Y aquí tenemos el pequeño precio de esta camisa ¡Bum! Déjalo a los 199.99 euros Bueno, ya salimos de la tienda oficial del Barcelona Vamos a ir paseando por la Rambla Para ver qué encontramos ¡Y puchi! Terminé comprando una camisa en la tienda del Barca Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró Definitivamente Eso se esperaba Caminando por la Rambla ¿Qué nos encontramos? La Boquería Esto es un mercado bien famoso Aquí tiene sobre más de 300 puestos de comida Barritas, cosas de comer Esto es comida por todos lados En realidad yo voy a hacer un video más completo de este lugar Porque obviamente hay que hacer una cubeta de lechoneo aquí Pero les voy a enseñar un par de imágenes ¡Gracias! 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 empanada la crisis de empanada de empanadillas que recuerden dejen ese pastelillo ya por favor yo pedí un pollito aquí les empujo con patatas así que aquí está en la bolsita en la bolsita y te lo vas comiendo por ahí así que eso es para aplicar también aquí en la rambla encuentran las estados vivientes haciendo show y de todo la pasamos no la vimos la buscamos que al fin llegamos verdad y voy a quitar la fuente de canalete esta fuente simplemente cada vez que el barcelona gana un juego el equipo de aquí todo el mundo viene a celebrarlo aquí por eso se conoce mucho ya vimos una vuelta por aquí por la rambla mañana tenemos un día largo esto fue un videito para que viera más o menos lo que podían ver por aquí que me voy despidiendo pues hasta el próximo vídeo no